Dos minutos, señora Grego Barandica. Adelante. Gracias, presidenta, comisaria. Quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Peticiones y a sus miembros el esfuerzo que están haciendo para que las instituciones europeas ofrezcan esperanza y soluciones a muchas familias. La codicia desmedida, unas prácticas comerciales abusivas, una legislación injusta e insuficiente y de un modelo de desarrollo especulativo y en consecuencia fallido que han generado el drama de las instituciones hipotecarias. Decenas de miles de familias han perdido en estos años de crisis vivienda y trabajo. Decenas de miles de avalistas, generalmente personas jubiladas, que apoyaron a sus hijos en el desastre han seguido el mismo camino sin que ni siquiera la llamada ley de segunda oportunidad haya resuelto un problema que genera situaciones de verdadera emergencia social y humanitaria. Por eso, comisaria, Bruselas debe obligar a las autoridades españolas a que los códigos de buenas prácticas bancarias sean obligatorios. Hay que propiciar que acreedores y deudores tengan igualdad de armas en los procesos de resolución de insolvencias y hay que incorporar módulos referidos a estos problemas en el ámbito educativo. La mayor parte de estos dramas son el resultado de combinar buena fe de consumidores con escasa formación práctica y vendedores con pocos escrúpulos. Finalmente, quiero señalar que no todas las economías ni todas las entidades financieras funcionan igual. Solo en el primer trimestre del año 2015, el 0,20% de las hipotecas constituidas sobre viviendas entre los años 2003 y 2014 iniciaron un proceso de ejecución en el Estado español en números absolutos 17.786. El País Vasco, con un 0,02%, es la región del Estado a mucha distancia de las demás con el menor índice de ejecuciones. Pero estas personas tampoco deberían pasar por ese sufrimiento. Y aunque no es autocomplaciencia, las prácticas de negociación adoptadas allí pueden ser una referencia para reducir la tragedia mientras las leyes ponen a los usureros en su lugar. Gracias.